Doctrina de demonios En Hecho 16 Dios revela exactamente cómo opera la doctrina de los demonios está minuciosamente detallado no es una alucinación de un teólogo es una revelación del Nuevo Testamento lo lamentable es que esto no se predica con mucha frecuencia sobre el modo porque puede ser un tema difícil pero los cristianos deberían encararlo nada se resuelve escapando de ello sino enfrentándolo en el poder de la resurrección de Cristo En Hecho 16 del 16 al 18 el apóstol Pablo estaba llevando a cabo un glorioso ministerio de evangelización como estaba predicando y realizando este maravilloso ministerio que era inevitable que Satanás saliese en cena lo que hizo Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió del encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo estos hombres son siervos del Dios Santísimo quienes todos anuncian el camino de salvación y esto lo hacía por muchos días mas creando a Pablo este se volvió y dijo al espíritu demando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y salió en aquella misma hora El espíritu de adivinación asociado a esta joven Pitón en griego está directamente relacionado con la traducción a una área de Grecia llamada Delfos donde el oráculo de Pitía respondía a los acaudalados peregrinos la pregunta sobre su futuro Tener un espíritu de Pitón o de Apolo Pitón era según la leyenda una gran serpiente que tenía un oráculo en el monte de Parnaso famoso por predecir los eventos futuros Apolo mató a la serpiente y desde entonces recibió el sobrenombre de Pitio llegó a ser célebre como predictor de los eventos futuros y todos los que podían o fingían predecir acontecimientos futuros estaba bajo la influencia del espíritu de Apolo Pitio esta esclava poseía un espíritu de adivinación asociado al espíritu delfico y por medio de sus poderes aportaba grandes ganancias para las personas que utilizaban sus servicios es importante sobrellar aquí que ella seguía a Palo Satanás es bastante religioso viste toda la forma de lo diabólico con la más viadosa terminología aquí ella anunciaba el mundo estos hombres son sirvos del Dios Altísimo quienes os anuncian el camino de salvación nuestra traducción dice el camino de salvación pero en el griego no aparece el artículo definido él el original dice un camino de salvación Satanás no recomienda el evangelio de Jesucristo lo distorsiona Satanás no admitirá bajo ninguna circunstancia que Jesucristo es el eterno Dios el camino, verdad y vida hecho carne más bien Satanás presenta a Jesús como uno de los muchos buenos caminos es un aspecto de la verdad un fragmento de la vida esta joven que caminaba detrás de Pablo gritaba estos hombres son siervos pero ella no ha sido lo mismo no se lo dijo una o dos veces lo gritó por muchos días al final Pablo acabó hartándose y le dijo al espíritu que había la joven no a ella te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella y salió en aquella misma hora el demonio salió en aquella misma hora y cuando el amo de la joven vio que se había quedado sin su fuente de ingreso te influenció versículo 19 el espíritu santo resulta muy perjudicial perjudicial para el negocio demoníaco de la adivinación por eso el ocultismo teme la presencia del espíritu no temen a otros espíritus pero temen a los cristianos llenos del espíritu santo no quieren tener nada con cristianos llenos del espíritu santo que tienen el poder para vencerles algunos cristianos tienen miedo a los demonios esto no debería ser son los demonios los que tienen miedo de los cristianos lo tienen porque mayores que están en vosotros que los que están en el mundo 1 Juan 4.4 la iglesia no debería temer a la doctrina de los demonios ni a los propios demonios más bien son ellos los que deberían estar advertidos para temer a la iglesia porque es ella la que representa a Jesucristo y como ella no perderá las puertas del infierno Mateo 6.18 esta es la promesa de Cristo y lo saben por tanto los cristianos se equivocan a retroceder ante algo contra lo que deberían marchar victoriosos con la cruz por delante llevando liberación a las almas de los encarcelados para tener que estar con la cruz swamp para tener que quedar marcelados para tener que trabajar te va a ser una ngày vaya muy limitada por tanto la cruz Anhúa convection